¡Hola! Hoy vamos a hacer pastel búlgaro relleno de frambuesas y para eso vamos a necesitar 200 gramos de harina, 200 gramos de copos de avena, 140 gramos de azúcar moreno, un pelito de sal, una cucharadita de levadura química. Cuando todo esté mezclado le añadiremos 240 gramos de mantequilla, que no hace falta que esté a temperatura ambiente, la vamos a añadir cortada en cuadraditos así durita como está. Y una vez que tenemos ya todos los ingredientes secos mezclados le añadimos la mantequilla en cubitos y las batimos hasta que empiecen a formarse grumos. Separaremos una parte de la masa como una taza o así para después ponerlo por encima del relleno de frambuesas y el resto lo ponemos en el molde y lo vamos aplastando con la mano para que se forme la costra de abajo del pastel. Y la masa la vamos aplastando con las manos o con un vasito para que se quede una buena base para el pastel. Y esto lo metemos al horno a 180 grados durante 12 o 15 minutos hasta que se quede todo compacto y dorado. Para el relleno necesitaremos 25 gramos de azúcar moreno y 50 gramos de harina, medio kilo de frambuesas que pueden ser frescas como estas o congeladas y como 30 gramos de mantequilla derretida. Entonces mezclaremos muy bien el azúcar con la harina hasta que se haga un polvo homogéneo. Bañaremos las frambuesas con la mantequilla derretida y después las mezclamos un pelín. Una vez que la mantequilla está mezclada con las frambuesas le añadimos la harina y el azúcar. Y le vamos dando vueltas hasta que todas las frambuesas están cubiertas por esta harina y este azúcar. Al irlas mezclando las frambuesas se rompen pero no pasa nada porque al horlearlas también van a perder la forma. Y cuando ya tienen este aspecto de pasta homogéneo lo ponemos por encima de la base que ya hemos horneado le ponemos por encima la masa de frambuesas para que se quede todo uniforme. Los restos de masa que reservamos al principio pues los ponemos un poco en la base húmeda, sino que tiene que ser una base más bien durita y seca. Y así tal y como está lo volvemos a meter en el horno alrededor de una hora un poquito menos según cada horno hasta que esté todo bien hecho. Gracias. 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 Gracias.